En Funza, Cundinamarca, se está produciendo una verdadera revolución en educación y cultura. Su alcalde, Jorge Enrique Machuca, es el personaje de la semana con nuestro director, Juan Guillermo Ríos. Estoy en Funza, en un jardín infantil popular, para la gente que trabaja, para la gente que tiene sus hijos y que necesita educación de calidad. Y estoy acá en Funza con el señor alcalde, Jorge Enrique Machuca López. Alcalde, bienvenido. Juan Guillermo, muy buenas tardes. Bienvenido a Funza. Escogimos este sitio para hacer esta entrevista porque acá se respira cultura, se respira educación, dignidad, limpieza. ¿Ese es el concepto suyo en la revolución educativa que está realizando en Funza? Es así, Juan Guillermo. Lo que hemos querido es trabajar de la mano desde la primera infancia hasta la persona adulta mayor y que fortalezcamos todos los procesos educativos y formativos y que logremos que nuestros niños con este jardín se vean beneficiados al 100%. Y no solo con este, sino con siete más que construiremos en nuestra administración. Alcalde, cuando hay un líder como usted de su comunidad que llega a una alcaldía tan joven y va transformando la ciudad de Funza, porque ya es una ciudad intermedia, la va transformando a través de la cultura y de la educación, ¿qué resultado se logra? Hay que pensar a largo plazo. Las sociedades se construyen a base de la educación y la educación tiene una fuerza impresionante que puede transformar para bien o para mal sociedades. Los resultados que hasta hoy hemos tenido es que la percepción y la recepción de la comunidad ha sido maravillosa y que pensamos hacer una política pública a largo plazo. No es solamente ahora que quede plasmada la infraestructura, sino que construyamos unos pensumos académicos desde los cero años hasta el bachillerato, hasta la universidad y para las personas que quieran entrar en otros programas educativos no formales. Funza está llegando a los 100 mil habitantes, lo que la ubica como una ciudad importante en su categoría. De esos 100 mil, ¿qué porcentaje es juventud? Estamos hablando que alrededor de unos 30, 40 por ciento casi. Mire usted, tenemos alrededor de 12 mil estudiantes más o menos, jóvenes. A eso súmele los que están intermedios entre los 18 y los 27 años y una gran generación que hay que está alrededor de los 35, 40. Es decir, estamos en las tres generaciones porque también la pequeña y primera infancia está creciente. Hay cosecha. Hay una cosecha importante en Funza y para ello se está además sembrando el tema de la cultura. En lo que queda de su mandato, ¿qué viene? ¿Qué viene en la revolución educativa, en salud, en ese contacto permanente que usted tiene con su comunidad? ¿Hacia dónde quiere llevar a Funza? Estamos divididos en cinco frentes específicamente para trabajarlos. El que usted está viendo hoy es lo que corresponde a la puesta en marcha de la política pública de la primera infancia. Construcción de siete jardines, pero también con un proceso formativo interesante. Y es que los siete niños, los siete jardines van a tener el programa de bilingüismo, de urbanidad. De bilingüismo, qué bueno. ¿Y cuándo empieza? Con este jardín es la puesta en marcha. En este jardín empieza el bilingüismo en Funza. Qué bueno. ¿Cuántos niños van a estudiar acá? En este jardín empezamos con 100 niños. Los otros jardines en promedio van a tener de 100 niños a 200 niños cada uno. Es decir, de pasar de una cobertura que teníamos de 190 niños, vamos a pasar a una cobertura de 1.200 niños. Y lo que he querido dentro de la política pública de este gobierno es que el niño hable el inglés desde los cero años. ¿Y cómo consiguió los profesores? Nosotros tenemos un convenio con Consubsidio, pero además de eso tengo un convenio con la Universidad Distrital de Bogotá. Y en este momento hay 10.000 funzanos ya estudiando inglés. Entonces... ¿10.000 funzanos? Sí. ¿Otra cosa es eso? Esa es de la parte de educación. Entonces, en la primera infancia los siete jardines para los niños. De ahí pasamos a la primaria. ¿Qué hicimos en la primaria? Hemos montado una serie de programas para que articulen la parte formativa complementaria que no tiene la educación pública. ¿Cuáles son? Cátedra de Cultura Ciudadana, que tiene cuatro componentes. Reciclaje, movilidad, la historia de Funza, para que los niños tengan sentido de pertenencia con su ciudad. Y a eso súmele urbanidad de Carreño, valores y cosas. ¿Por qué se está preocupando usted por la urbanidad de Carreño, por las costumbres, por los valores de cuna? Porque creemos que hoy, y estamos convencidos, que lo que más carece en nuestra sociedad es de eso, de los valores, del respeto. ¿Qué queremos? Volver al entorno, a la política pública no individualista, sino de la familia, pero con los diferentes actores, que son los niños, la madre cabeza de familia, el adulto mayor. Un alcalde que reconstruye el tejido humano de Funza, de su población, que reconstruye la membrana del alma de sus niños, que convierte a los niños en bilingües. Ya hay 10 mil personas jóvenes que en Funza están estudiando inglés, en el bilingüismo. Pero Juan Guillermo, le quisiera contar algo que ha sido un programa muy especial también que tenemos acá en Funza. Somos el único municipio del país que ha suscrito un convenio con el Fondo Nacional del Ahorro, en donde le presta al Fondo Nacional del Ahorro la plata a la persona para que estudie. Pero lo más bueno no es eso, sino que el convenio está con 40 universidades. De esas 40 universidades les dan el 20% del descuento en la matrícula. ¿Y la tasa es cero? Cero pesos de interés. Cero pesos de interés. Pero como si fuera poco, las universidades a veces quedan lejos, en Bogotá. Nosotros tenemos un pasaporte de universidad cercana donde subsidiamos para que la gente se pueda trasladar hacia Bogotá. Ese convenio nos cuesta 220 millones de pesos. Y yo tengo un dicho que lo he popularizado dentro de nuestros amigos. El que no estudia en Funza es porque no quiere. Qué bueno, ¿me lo repiten? El que no estudia en Funza es porque no quiere. El que no estudia en Funza es porque no quiere. Hablemos de la cultura y del origen chipcha de Funza. Nosotros tenemos desde luego Funza, que significa varón poderoso. Fuimos Santa Fe de Bogotá. Aquí fue donde se fundó Santa Fe de Bogotá. Cumplimos 476 años. Tenemos más años que Bogotá. Buen dato histórico. El casicazgo era de acá de los indígenas. En el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra. Y fue aquí precisamente donde llegaron a colonizar en una primera instancia. Y lo que pretendemos es que también en esta transformación de ciudad dejar a un lado la feria y fiesta que existía antes para pasarla a una feria y fiesta. ¿Pero de qué? De arte y cultura. Y por eso tenemos nuestro festival Saque Sassipa en su 16ª versión. Y donde queremos que en una semana existan eventos de talla nacional e internacional. Tenemos la mejor escuela de danzas certificada por el Ministerio de Cultura. La mejor escuela de música, arte, cultura durante toda la semana, un stand comedy, unas exposiciones artísticas. Y somos sede del Café Relata de Bogotá. El día de ayer también le cuento dentro de ese marco cultural que entregué 18 mil libros a todos los estudiantes totalmente gratuitos. Dentro de la política, que los niños lean tres libros por año. Tres libros por año en un país donde el promedio de lectura está por debajo de uno. Es Jorge Enrique Machuca, el alcalde de Funza. Vine acá a constatar la revolución que está haciendo particularmente focalizada en educación, en bilingüismo y en cultura. Va a cambiar, va a cambiar este municipio en su alcaldía. Pero a él lo esperan mejores días. Alcalde, mil gracias, bienvenido. Juan Guillermo, mil gracias, que Dios lo bendiga. Es el alcalde de Funza, acá cerca a Bogotá, donde realmente nació Bogotá Jorge Enrique Machuca. Amables televidentes, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su compañía. Les habló Claudia Mendoza. Que tengan una feliz semana.